Estas son lágrimas de felicidad. Y son de la pequeña Belki, que con tan solo 12 años habla en nombre de 66 niños de todo el país que arribaron a Bogotá para disfrutar los frutos de su ingenio. Fue una experiencia muy, pero muy grande. Se trata de Imaginatlón, una iniciativa del programa Computadores para Educar que busca crear a través de tecnología conciencia del uso de las TIC en lo ambiental y cultural. Que lo aprovechen al máximo. Es una excelente herramienta para que puedan ver el mundo más de frente. Porque el futuro digital es de todos. Rostros de felicidad y alegría es lo que se refleja, como el de Nini, que llegó desde INSA, desde el departamento del Cauca, quien por primera vez montó en un avión. Además sintió la alegría de estar fuera de su lugar natal. Era muy rico cuando yo manejé un carro, no sé qué era eso. Ah, los carros chocones. Sí, señora. ¿Y qué sentías manejando un carro chocón? Me sentí muy chévere porque nunca había montado en esos. 66 niños, 66 protagonistas de esta travesía que busca cerrar la brecha de la tecnología. Recuerden que la tecnología es una herramienta que puede ayudar a muchas cosas. Por lo menos, por ejemplo, yo he hecho varios cursos de inglés por internet y eso puede ayudarlos a muchas cosas. Hay muchos empleos donde se requiere, así que niños, yo les recomiendo que utilicen esas plataformas no para mal, no para redes sociales. Hay un tiempo para eso, pero les recomiendo que lo utilicen para aprender y participen en todos los programas. No tengan la mentalidad de ganar, tengan la mentalidad de disfrutar y participar. Ahora, el otro premio de estas creaciones de Imaginatlón es que estos pequeños deben enseñar a otros que la tecnología es su aliada. Y aprende. Si sabes utilizando la tecnología, puedes ganar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!